En este recargando hablaremos de Far Cry 3, un shooter en primera persona desarrollado principalmente por Ubisoft Montreal. El juego salió en 2012 para Xbox 360 y Playstation 3 y se desarrolla en un mundo abierto. Al título le fue muy bien con la crítica, pues sacó buenos ratings en general, ha sido nominado a montones de premios y hasta la fecha ha vendido más de 4.5 millones de copias. El escenario de Far Cry 3 es una isla tropical del océano Pacífico y lo que sucede es que las vacaciones de Jason Brody, el protagonista, dan un giro inesperado y terrible cuando sus amigos son secuestrados por mercenarios o piratas. Para asesinar a Buzz Montenegro y a Hoyt Volker, quienes secuestraron a sus amigos y a su hermano, Jason debe unirse a los Rakiat, que son los nativos de la isla. Ya casi antes de que acabe la historia, el jugador debe tomar una decisión que afectará el final por completo. En cuanto a gameplay, Far Cry 3 tiene un sistema muy al estilo de un RPG, con el cual el jugador puede ir avanzando por skill trees y puntos. Las diferentes armas, equipo y habilidades se desbloquean conforme se van completando las misiones. Dentro del juego hay diferentes objetivos adicionales que se pueden completar y el mundo abierto de Far Cry 3 es más grande que el de cualquier título anterior de la serie. Por su locura y personalidad, Buzz es uno de los personajes más interesantes del juego, y durante un largo rato, el objetivo principal que se mete en la mente del jugador es asesinarlo. Como Buzz es tan relevante para Far Cry 3, nuestro elemento favorito del juego son sus diferentes frases. Buzz usa muchas groserías al hablar, a veces no hace sentido lo que dice, y suele tener estos brotes de locura en los que de la nada está explicando algo tranquilamente, para después lanzar cosas y gritar sin control. Por ejemplo, hay un punto del juego en el que hay que luchar contra diferentes versiones de Buzz, estando en un estado alucinógeno, y una de las frases que lanza en medio de ese viaje es... Ya llegamos al final de Recargando, pero el próximo miércoles regresaremos con lo mejor de otro videojuego. ¿Qué les gusta más de Far Cry 3? En los comentarios pueden decirnos qué juego les gustaría haber recargado.